Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy os voy a enseñar mi colección de camisetas verde ya sabéis que hemos hecho varios colores, hoy toca las verdes, he hecho un poquito de trampa y antes de empezar os quiero decir, para vosotros esta camiseta del Inter es verde, es azul, agua marina, color menta ponérmelo en comentarios, también os podéis dejar un like, podéis activar la campanita, suscribiros al canal y así que sí, comenzamos Vale, como os he comentado, ya he hecho camisetas azules, rojas, negras, blancas y al siguiente que lo que quería traer es el verde, pero hago un poco de trampa porque no traigo una camiseta lisa entera verde como sí que traía en los otros episodios todavía no os he enseñado mis camisetas rayadas en este caso sí que tengo que enseñar porque tampoco tengo tantas verdes lisas así que vais a ver que he hecho un poquito de trampa pero bueno, así vemos que claramente está aquí el verde con un poquito de azul y esta camiseta es del Leeds, una camiseta que la verdad es que me gustó bastante y que me la pillé con Pablito Hernández, que es un jugador de mi infancia que pasó por el Getafe, por el Valencia cuando yo era pequeño, lo vi y es verdad que es una camiseta que sobre todo me gustó por la combinación de colores más allá de eso, ahí ya se ha hecho un trabajo bastante normalito para el Leeds pero bueno, también mola tener una camiseta del Leeds de Bielsa, perdón aunque no sea la local que es blanca, esta sí que mola y aunque no sea de mis camisetas favoritas, pues también mola tenerla en el armario vale, otra camiseta con la que igual no estéis de acuerdo esto es verde, es azul, es que es parecido a este color realmente pero bueno, como no sabía si meterla en azul o si meterla en verde la metemos aquí, segunda camiseta del Liverpool para la temporada 2021 en el primer año con Nike y la verdad es que es una camiseta que ya os adelanto no me gustaba mucho, pero me contactó Kakagol, os dejo por aquí si queréis la review y me dijo, te mando camisetas, y como habían salido muy poquitas oficiales pedí las dos del Liverpool, esta no me gustaba, pero le he cogido muchísimo cariño y de hecho es una de mis camisetas favoritas de mi armario con este estilo así como, no sé, tan extravagante lleno de cosas, con este patrón tan raro a mí me gusta mucho, me gusta mucho, me recuerda mucho a la playa al surf, a todo ese rollo, me la pillé sin nombre y sin número es player version y sobre todo también eso hace un montón eso hace un montón que es player version, está muy muy bien lograda muy bien hecha y por eso como os digo, fue una gran sorpresa y me gusta tener el armario por este motivo a ver, esta camiseta es prácticamente igual que la del Leeds y también es de Adidas, lo que pasa que en este caso es de Los Ángeles Galaxy, esta sí que es player version de Adidas también me la mandó Kakagol y es verdad que no es exactamente el mismo verde ni el, bueno, en este caso es que es negro más que azul oscuro pero sí que se parece bastante, es de nuevo una camiseta rayada y como digo, player version con Adidas el escuito de Galaxy y por detrás Chicharito también en representación de toda la gente que me sigue de México todavía no tengo ninguna camiseta de la selección mexicana pero poco a poco, poco a poco la conseguiré y bueno, de momento estoy representado en Chivas estoy representado también con Chicharito así que bueno, esta camiseta que realmente es más negra que verde ¿vale? pero tenía que meterla aquí como digo y es una camiseta que bueno, recuerda sobre todo a los años 90 es una camiseta que como ya os he comentado antes me gusta por la combinación de colores porque la del Leeds, veis que también me gusta aunque es verdad que teniendo las dos teniendo Leeds, teniendo Los Ángeles me sobra una, porque son las dos prácticamente iguales y si tuviese que quedarme con alguna, me quedaría con esta ¿vale? vamos ya con más camisetas verde y blancas pero esta sí que sí, es verde esta no hay error esta del Betis, yo de pequeño era del Betis nunca tuve una camiseta entonces hasta que no empecé a comprar en páginas chinas no me compré esta que en este caso es de la temporada 17-18 creo, no sé si es el primer año con capa y lo que me gustaba un montón aparte de que la copia china no tenía publicidad eran los bastones tan delgaditos que mete capa y evidentemente que alguna tenía que tener de Joaquín esta además me salió gratis porque ya estáis viendo que el número solapa con las rayas y como que DHgate, que creo que fue quien se la compré me devolvió el dinero, bueno, a uno de los vendedores así que está genial, aquí con lo del man que pierda no sé, una camiseta muy bonita no me la pongo mucho pero sí que entraría entre mis 25 favoritas de todas las que tengo en mi colección porque la veo muy estética vamos ahora con la única que tengo lisa, lisa, lisa en verde y es, ya lo dije en un vídeo la camiseta o de las camisetas que menos me gustan de toda mi colección es verdad que no me aficiono mucho a coleccionar camisetas verdes y en este caso esta de Nigeria que es verde oscuro no me convence tanto pero en su momento, bueno, pues me pilló en una época un poco de crisis de esto que compra es un poco compulsivo y esta camiseta dije, ¿por qué no? luego igual en unos años me alegra verlo y si no me voy a arrepentir de lo que me la ha comprado y en verdad pasa exactamente lo contrario que me la compré y que me arrepiento de haberlo hecho pero bueno, no pasa nada camiseta para el mundial 2018 además en Nigeria creo que no hizo mal año pero sobre todo la gente se queda con la camiseta que queréis saber ahora que es la local y nada, sin nombre y sin número para que saliese más barata tiene aquí lo del Nike Vector que es como las líneas estas que se hacen así perdón, muy finitas como grabatos pero claro, al no ser player version apenas se nota el material es muy, muy, muy malo o sea, a ver, muy, muy malo tampoco pero que es genérico de las camisetas chinas y por eso me arrepiento bastante de comprarme esta camiseta pero ojo me vale para este vídeo, ¿no? así que deja tu like, suscríbete porque es la única verde que tengo entre la lista eso sí, verde oscuro que yo creo que normalmente cuando pensamos en verde pensamos en verde clarito pero no pasa nada porque esta de Nigeria tiene los dos el clarito y el oscuro la mejor camiseta verde que tengo la que más me gusta esta sí que entra yo creo que entró 10 perdón, de mi colección es esta de Italia de Puma basada en el Renacimiento con los colores secundarios como el azul oscuro este moradito que lo vemos en los puños con la bandera de Italia la Eurocopa no sé el Puma en dorado qué bien queda detalles en rojo como digo con ese patrón del Renacimiento el escudo de Italia en esos dos colores morado, dorado queda genial el respect de los parches de la Copa o sea, de la Eurocopa es verdad que por detrás no tiene nombre y número que igual es un poco malo pero yo lo agradezco que no tenga nombre y número ¿por qué? porque entonces aquí no hay un número que estrope la camiseta y es mucho más bonita mucho más estética sí, por detrás se queda un poco sosa pero bueno y de nuevo una camiseta verde oscuro muy muy parecido al color de Nigeria pero es verdad que tampoco hay tantos equipos que vistan de verde normal o de verde clarito o de verde más neutro como primera equipación o como el principal entonces bueno esta de Italia yo creo que es la mejor que tengo en mi colección y por ella y por este jugazo tenéis que dejar un like vamos con la última incorporación la última que me ha llegado es esta del Betis no recuerdo la temporada elige el vídeo hace poco creo que era 10-11-11-12 me la mandaron losamigos de ropafutboleros.com una página de segunda mano que recomiendo os dejo el link por aquí por si queréis informaros más y es verdadera evidentemente es de segunda mano y está muy bien está muy bien cuando el Betis vistió con su propia marca cosa que mola también el escudito del Betis está súper bien cosido el cuello me encanta muy isolado pero es verdad que es un poco grande pero se nota que es verdadera y se agradece parche de la liga española por detrás no tiene nombre y número pero por lo menos es verde este sí que es el verde clarito este es el buen verde y lo vemos aquí es verdad que por atrás tiene las rayas pero nada vosotros quedáis con esta parte y entonces el título del vídeo ha tenido todo el sentido del mundo pero fuera de broma si pensamos en un equipo que vista de verde yo creo que aquí en España siempre se piensa en el Betis y por eso esta camiseta ha sido así tenía que entrar aquí y vamos con la última de todas una sorpresa os lo he desvelado antes es la primera de Nigeria que también me la mandó una marca pero está bastante mal hecha o sea el cuello está fatal demasiado grande para la talla que pedí tiene por aquí algún hilo suelto en el Nike el escudo de Nigeria muy endeble igual que era la visitante pero eso sí en cuanto a diseño hice bien en comprármela porque creo que esta camiseta es exclusiva bueno exclusiva ya no porque Nike empezó a utilizar este patrón en otros equipos pero bueno el caso es que todos nos vamos a acordar de esta camiseta de este mundial de Nigeria en 2018 en Rusia me la pide también sin nombre y sin número y me encanta las super águilas como mola este plumaje en verde la parte de arriba en negro la bandera de Nigeria siempre haciendo buenas camisetas en Nigeria siempre y además con Nike genial este año o hace poquito hicieron también un nuevo una nueva camiseta y también estaba brutal pero yo bueno aquí tengo mi armario es esta y estoy muy contento de tenerlo porque pese a que sea bastante falsa mola un montón el diseño y hasta aquí este vídeo si te ha gustado es importante que dejes un like también que te suscribas por aquí al canal aquí te voy a dejar el vídeo a mis camisetas azules puedes seguirme en mi Instagram donde hago contenido exclusivo activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo adiós